Todo comenzó el 14 de febrero, cuando el entrenador y comerciante Sebastián García ve como su negocio es clausurado por parte de la Intendencia de Tafí Viejo. Ante esto García acude al municipio para solicitar una explicación de la cual se va sin haber recibido ningún motivo valedero. ¿Qué le respondió la Municipalidad de Tafí Viejo? Que su comercio trataba, sin la habilitación correspondiente, como un dragstore. O sea, que como no tenía habilitación para el dragstore, se lo cerraban. Entendido esto como un almacén de artículos varios, donde teóricamente se vendían desde medicamentos hasta elementos de proveeduría. La acusación no es cierta, el comercio de García posee un pequeño kiosco que no comercializa ninguno de estos bienes. Para levantar la clausura, el municipio estipuló que el comerciante debía pagar una multa de 300 mil pesos. El tipo García abonó los 300 mil y pensaba que iba a poder abrir de nuevo su canchita de fútbol. Bueno, el intendente le recibió la multa, el pago de la multa, y no se lo dejan abrir. El tipo intentó abrirlo igual y fue la policía. Es una locura. Lo que vos decías de lugares que cuando una cámara se apaga, ya es tal cual. Y hay lugares que no tienen ni cámara, como este caso. Entonces, estamos a merced, no solo de gobernadores hijos de mil y puta, como Schiaretti, en la provincia de Córdoba, que ya van a hablar los chicos sobre el tema de la reforma judicial. Schiaretti, por ejemplo, o el de Corrientes también. Schiaretti, por ejemplo, todos están confiados de que los cuatro de Córdoba, como se llaman los diputados, van a votar en contra. ¿Saben qué? No se sabe. ¿Por qué? Porque Schiaretti necesita guita del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque tiene la caja de jubilaciones de la provincia, que es un pozo sin fondo eso. Y además están arreglando los juzgados de Río Tercero y Río Cuarto. Entonces, estamos no solo a merced de esos gobernadores, sino de intendentes inescrupulosos, como por ejemplo el ladrón histórico de Adam Ball en Paraná, o como este caso de Tucumán. Es una locura lo que estamos viviendo. Por eso yo llamo de nuevo a la ciudadanía. Tenemos que despertarnos y dejar nuestras pequeñas diferencias de lado. Nosotros no le podemos tener miedo al gobierno. ¡El gobierno! ¡El gobierno nos tiene que tener miedo a nosotros! ¡Es una locura esto! No sé, quería agregar a lo que está diciendo Presto, que precisamente acá en los comentarios, yo si miro hacia el costado hay gente que me dice, pero mirá cámaras, que voy leyendo comentarios a ver qué dice la gente. Y un muchacho estaba diciendo que es increíble que le tengamos más miedo al Estado que un virus. O sea, supuestamente hay una pandemia, que tenemos que estar asustados de eso y tenemos más miedo al Estado. Este gobierno está matando más personas que el coronavirus. ¡Fácil! Sí, sí, sí. A ver, saca los números simple de economía y te das cuenta que nos están matando de hambre, sí. Y de las que no nos enteramos, porque hoy nos enteramos de números como un 63% de pobreza infantil, como los 93% ejecutados por las fuerzas policiales. ¿La que nos vamos a enterar cuando se levante esta cuarentena? Los paros cardíacos, los suicidios. O sea, la misma OMS advirtió sobre, no sé cuántos cientos de millones de nuevos casos, 264 creo, millones de nuevos casos de depresión en el mundo, ¿no? Y acá que llegamos después de Oman la cuarentena más larga del mundo, de lo que nos vamos a enterar. Y quiero agregar una cosa antes de cambiar el tópico, y perdónenme. Ustedes denuncian algo que es muy cierto, pero hay otra cosa que pasa al mismo tiempo que la policía persigue a un tipo que quiere trabajar, que paga la multa, que se hace los hisopados y no puede pasar a ver a la hija, que trata de ganarse un mango y lo persiguen y lo matan o lo desaparecen, que quiere echarse un polvo y tiene que ser traficado. Mientras pasa eso, a los delincuentes los excarcelan. Y no le dan domiciliaria, como nos hacen creer, porque excarcelarlo sin ponerle una tovillera, sin ningún tipo de control, no es darle domiciliaria, es liberarlo. Agarrar a un pederasta que estaba preso y encerrarlo en un departamento o en una casa con cinco menores de edad, a pesar de que el informe de fiscalía te decía no lo liberen, mucho menos llévenlo acá. Hacer eso, a un pederasta, encima a metros de su víctima, una nenita, a la cual por supuesto contactó porque ni bien lo excarcelaron dándole domiciliaria, como no tenía ningún tipo de control, salía a dar una vuelta por el barrio. ¿O qué carajo te hace pensar que un delincuente va a cumplir la ley? ¿O un DNU? Entonces, ¿cómo es esto? Si sos un violador, un criminal, un delincuente, te excarcelan y si querés ir a trabajar te cae la policía, te multan, te persiguen. En Argentina, para los que nos ven de afuera, todos los valores están dando vueltas. Los corruptos gobiernan, los chorros están afuera y la gente decente está encerrada. Es así, porque hay un grueso de la sociedad que apaña eso. Pero yo quiero hablarles a aquellos que están del otro lado y seguramente, ante esta ola delictiva, busquen un líder mano dura. Lo hablábamos el otro día con Alvarito, por lo general siempre es bueno que nos hablemos de vez en cuando durante las semanas para ponernos al tanto de las cosas. Y Álvaro me hablaba de la interna del kirchnerismo y yo dije, ¿qué ración que tiene? Me hablaba de unos personajes y después yo dije, tal cual. Y lo mismo pasa con Berni. En este momento donde la sociedad está pidiendo mano dura, aparecen estos personajes como Berni. Entonces tenés un kirchnerismo que se divide entre el kirchnerismo de derecha y el kirchnerismo de izquierda, para que la gente elija ahí. Nos quieren hacer creer que Berni es un kirchnerista limpio. Porque hay un gran sector que está pidiendo mano dura contra los chorros. Y Berni hace su personaje. Pero ese personaje de Berni es ficción. Para aquellos que no saben, Berni tiene un partido político. Tengan cuidado. Porque aparte Berni es un personaje payasesco. Es el personaje que a muchos les gustaría. Un macho alfa, pecho plateado, caminando por la calle, bajando chorros. Nosotros necesitamos una policía que cuide al trabajador y elimine a la lacra social. Es verdad. Pero no un payaso como Berni, que anda calzado con un arma cuando está de civil y eso está prohibido. Un payaso que anda en helicóptero, que se hace el Terminator de las pampas. Tengan cuidado. Porque el kirchnerismo sabe jugar muy bien su juego. De poner dirigentes de ultraderecha o hacerlos pasar como ultraderecha y dirigentes progresistas y de izquierda. Se parecen peleados y después van todos juntos. Aprendan a darse cuenta de lo que es el gran circo político argentino. Despierten de una vez por todas. Y quiero cerrar con, ya creo que es hora de ir terminando con las marchas pacíficas. Y con esto no estoy diciendo vayan a prender fuego el Congreso o la Casa Rosada. No sean idiotas. Porque eso es de todos nosotros. Ahora, la casa de un intendente, de un gobernador, de un diputado, no es nuestra.